Bienvenidos, esto es Neko Korekuta Collection Vintage Bien, ahora tenemos a Reiya Yanami Yasuka Langray, Grimrock 2004 Primero vamos a ver a las figuras por separado y ya después las vemos juntas Bien, el material es de PVC y metal, es de metal porque Reiya Yanami tiene una cadena Pero la veremos más adelante, miden 17 cm de alto, su año de lanzamiento fue en el 2004 Y se tuvo un relanzamiento en el 2015, nada más que en este relanzamiento hubo muchas falsificaciones Su precio subió a 4.630 yenes En esta versión, Azuka representa un mono y Reiya Yanami representa un gato Es una Mixed Edition y acciones de figura de Neon Genesis Evangelion Esculpida por Kawanishi Ken alias Grimrock Planificado y producido por Wonder Showcase Plus Su manufactura y producción fue de Kaijodo Y fue distribuido en Norteamérica por Diamond Comics Distribution Ahora vamos con Azuka Langray Bien, en la figura podemos ver que Azuka tiene el traje típico de un mono El material como ya se había dicho es de PVC Tiene a los lados sus orejas y en la parte trasera su cola En la parte de arriba de la cola tenemos el nombre de Grimrock Quien fue quien esculpió estas figuras Se le quiso dar un toque más fresco Y por eso aparenta un traje de baño de una pieza Pero representando el traje típico de Neon Genesis Evangelion Los ojos tienen dos rayas parecidas a las de los animales En este caso un mono Y en su cuello podemos observar como si fuese una gargantilla del mismo traje Azuka posa con su pose típica de la mano en la cintura Su cabello es de un color naranja pálido Más pálido que el que se representa en la serie Con sus típicas dos coletas en la cabeza En la parte de abajo podemos ver que tiene un cuchillo y un mono insertado en él Con la careta que es exclusiva de Neon Genesis Evangelion Representando los siete pecados capitales Las botas tienen un diseño excepcional El cual puede pararse sin ninguna dificultad Los detalles están hechos al mínimo Eso quiere decir que toda la figura está detallada Su anatomía es perfecta Ya que no muestra en ningún momento una irregularidad Azuka tiene los colores típicos de su traje De Neon Genesis Evangelion Ambas figuras tienen una esbelta figura Ahora veamos Cómo puede pararse perfectamente Y cómo se ve la parte de atrás Está ensamblada en varias piezas Porque son dos moldes de la cabeza Entonces en la parte de arriba Se puede ver la abertura de la cabeza Pero ambas partes se unen perfectamente Ahí lo vemos un poco más detallado Lo que es la cabeza Vista desde arriba En cuanto a la escultura Es una figura muy hermosa Y tiene un peso mínimo Se puede observar el detalle En sus malcuernas En el cabello de la parte de atrás Y en su cola Ambas coletas Tienen Su distribución independiente Por lo cual le da más vuelo a su cabello Ahora sigamos con Rey Ayanami Rey Ayanami Representa Una Nekomimi Esto quiere decir Que es una mujer gato Ahora sus ojos Se forman dos líneas Como los ojos de un gato Y teniendo la expresión Vaga de Rey Ayanami También la cabeza Está formada de dos partes Sin embargo Tiene el mismo traje De una pieza Que el de azúcar Y en la parte de atrás Tiene el mismo grabado Que dice Cuidado Y en la parte de abajo El nombre del fabricante El diseño de cada una varía Mientras que en el de azúcar Se tenía la piel más expuesta En la parte de atrás Y en el cuello Rey Ayanami Es más conservadora Pero sin perder sus detalles Tiene en la parte de enfrente Una simulación de un cierre E igual Su traje es muy similar Al que se utilizaba En Neo Genesis Evangelion Sus botas Están pintadas De tres colores Y podemos ver Que tiene una mascota En la parte de abajo La cual es desmontable Esto quiere decir Que se puede retirar Está unida a ella Con una cadena Que le da Un muy buen toque A la figura Ya que a pesar De ser inerte La cadena le da Un buen movimiento También posee Una cola Por la parte de atrás Típica de un gato Ayanami Tiene un color de piel Más pálido Que el de azúcar Por muy poco Pero se nota El escultor Respetó todos Los colores De la serie Incluyendo el tono De piel de ambas Y el color De sus ojos Al igual Que su cabello En la parte de abajo Vemos Este La distribución En uno de los pies Y en la parte Del otro Tenemos a Grimrock Que fue El escultor De estas grandes piezas Igual Se mantiene parada Sin ninguna dificultad Y tiene esa pose Tímida Típica de Rey Ayanami Vista desde La parte de arriba También podemos ver Que está unida Su cabeza Por dos piezas Pero sin embargo En ninguna de las dos Se nota La gran abertura Simplemente Se nota Que está sobrepuesto Rey Ayanami Posee dos orejas En forma de gato En la parte de atrás Tenemos la cola Que es bicolor Al igual que la de azúcar Pero en este caso Corresponde A los colores De Rey Ayanami Ahora vamos a ver El kit De Rey Y Asuka Viendo las juntas Podemos reconocer A la personalidad De cada una Mientras Asuka Se muestra Muy dominante Y sexy En el caso De Rey Ayanami Se muestra tímida Como lo es En la serie Rey Ayanami Tiene sus botas Más arriba Que las de Asuka Ya que Asuka Muestra más piel Que Rey Ayanami Sin embargo Las dos Tienen Un cosplay Exquisito Una Es un mono Y la otra Es un gato Y por la parte De atrás Podemos ver Que cada una Posee su cola Respectivamente Al animal Que representa Bien Ahora vamos Con la caja De la presentación En la caja De la presentación Podemos ver A ambas Con sus poses Y en el frente Podemos ver A Gimrock Mixed Edition Y cuánto Y cuánto Miden Bien Ahora El artículo Fue reconocido En su lanzamiento En el festival De Wondier En el verano Del 2003 Se prepararon 1329 kits Que se agotaron En solo 4 horas Fue un evento Extraordinario Para vender Más de 1000 kits En solo Un día Se esperaba Llegar A una gama Más amplia De fans Con este diseño Tuvo una gran demanda Por distribuidores Domésticos Y americanos También coleccionistas De lo que son Las mujeres En PVC Y que no pueden Comprar los kits Prearmados Ya que son más caros Ya que su precio De lista Era de 3480 yenes Que eso es Barato Entre comillas Para responder A la etiqueta De spin-off De Wonders Showcase Tanto los escultores Como los diseñadores Tuvieron que trabajar Arduamente Para cumplir Su cometido La producción Comenzó Y trató De producir Figuras de acción Con un fuerte Sentido de kit Un poco diferentes A los ya existentes Hicieron posible Expresar Todos los detalles Tanto como En el color De la piel En comparación A los originales En PVC Además de Vertir una gran Energía Y calidad De diseño En el paquete Para que las figuras Pudieran mostrarse Dentro de la caja El proyecto Se presentó En septiembre Y noviembre Del 2002 Provocando Un gran impacto En Gainax Y aprobando El audaz Arreglo Del producto Por su diseño Diferente al original Parecido A un traje De baño De una sola pieza Y el cual Daba un toque Muy fresco Como si fuese De una brisa Fue vendido De manera inmediata Después de la liberación De su empaque Debido A esto Muchas personas No pudieron adquirirlo Pero Al momento De anunciarse Como producto Elegido Por su artista De producción De Wonder Showcase En la primavera Del 2003 La situación Cambió Wonder Showcase Es un sistema Para producción De artistas En un aumento De sus kits Debido a su prosperidad Y talento Con su etiqueta Oficial De Wonder Festival Recoge A escultores Talentosos Que se unen Como distribuidores Y los presenta Al público Ofreciendo Sus productos En este caso Ya adentro Podemos verlas A ambas Ambas Están rodeadas Por plástico Que las mantiene Fijas Y en la parte De atrás Se puede ver El logo De Emergencia En la tapa Podemos Ver en la parte De arriba En las letras Japonesas Más grandes Que dice Nekomimi Ayanami Monkei Asuka Una extraña Historia Que conduce Esta tierra Y bueno Hasta aquí Mi reseña Espero Te haya gustado Y nos vemos En el próximo Video De Neko Korekuta Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye-bye.